Mi vida por su amor, capítulo 9, de Bárbara Cartlán. Estas son muy hermosas, exclamó Lorena, y hay una guirnalda para mi cabello. Sí, señorita, se la prenderé en la parte posterior de la cabeza, como una de esas diademas que usan en Rusia. Lorena sabía a qué se refería, y le preguntó con una sonrisa. ¿Las has visto? Sí, señorita, una princesa se hospedó aquí el año pasado, y cuando su majestad vino a cenar, se puso una diadema que era como un arco por encima de la cabeza. De ese modo le colocaré a usted las orquídeas. Las flores hicieron que Lorena se viera diferente. Su tono rosa pálido parecía transformar la severidad del vestido. Lorena se prendió el ramillete en el pecho, y cuando observó su imagen en el espejo, comprendió que sus ojos se veían muy brillantes, y que ya no tenía miedo de parecer pequeña e insignificante. Él había pensado en ella. Le había enviado las flores, pero no debía decir nada al respecto, para no hacer enfadar a la condesa. Llamaron otra vez a la puerta, y Sir Hugo entró un momento después en la habitación. —¿Estás lista, querida? —le preguntó. —No debemos llegar tarde. —No, tío Hugo, ya estoy lista. —Llevas una linda guirnalda en la cabeza —comenzó a decir él, para exclamar después. —¿Son reales? —Al entrar pensé que las flores eran artificiales. —Son reales —repitió Lorena. —Son las flores más bellas que he visto en mucho tiempo —dijo Sir Hugo. —Bueno, bajemos, o llegaremos tarde para tomar una copa antes de cenar. Bajaron la escalera. Lorena esperaba que a nadie más le extrañara que luciera aquellas hermosas orquídeas. No solo tenía miedo de que la condesa se molestara, sino que pensaba que aún el hablar de ellas arruinaría el placer que sentía porque el duque se había tomado la molestia de mandárselas. Por fortuna, todos en el Salón Azul estaban demasiado enfrascados en sus conversaciones para fijarse en ella, excepto el duque, que había vuelto la cabeza para mirarla, y desviado después la vista. Una mano tocó la suya, y la marquesa de Trumpington la llevó a un lado. —Siento mucho, querida niña —dijo—, si te altero que Daisy te hablara con tanta rudeza antes del almuerzo. Si hubieras sabido que querías ir a la iglesia, yo habría ido contigo. —Es muy bondadoso de su parte decir eso —repuso Lorena—, pero no quería molestar a nadie. —No, por supuesto que no, pero tú nunca eres molestia alguna —le dijo la marquesa con aire tranquilizador. —Daisy siempre se pone celosa si alguien le dirige siquiera la palabra al duque. —Ser bonita como tú tiene su precio. —En realidad no me parece que yo sea bonita cuando la mira usted —dijo Lorena con sinceridad. La marquesa se veía muy hermosa en un traje de tul color azul nilo que acentuaba el tono rojo de su cabello. Llevaba un collar y una pequeña diadema de aguamarinas, piedras semipreciosas que se habían puesto de moda, y un brazalete igual en la muñeca. Sonrió ante el cumplido y Lord Gilmour se reunió entonces con ellas. —Daisy está pavoneándose como un pavo real con dos colas. —Pero para mí solo hay una mujer hermosa en la habitación. Y esa eres tú, Enid. Su entusiasmo hizo que Lorena lo mirara sorprendida. Entonces, al ver la expresión de sus ojos, contuvo el aliento. —Lord Gilmour estaba enamorado de la marquesa de Trumpington, y a pesar de que ambos estaban casados con otras personas. Se sintió tan desconcertada que cuando se sentó ante la mesa del comedor, recorrió a todos los invitados con la mirada, preguntándose cuántos de los hombres presentes estarían enamorados de otras mujeres que no fueran sus esposas. La condesa de Helingford hacía grandes esfuerzos por capturar la atención del duque, y la marquesa escuchaba, con tierna expresión, las palabras de Lord Gilmour. Frente a ella, la viscondesa de Storr sostenía una riña íntima y personal con el mayor Fein. Contraía los labios en un mohín de disgusto, y levantaba a menudo los hombros. Él, con el seño fruncido, la miraba disgustado. Los ojos de Lorena se fijaron un momento en su tío. Él, al menos, no parecía interesarse en particular en ninguna de las damas presentes. Pero recordó el tono que la condesa de Helingford había usado al referirse a su tía Kitty. O se dejó cautivar por Dorset. Había comprendido que ella se había referido, no al condado de ese nombre, sino a una persona. Ignoraba siquiera que existía alguien llamado Lord Dorset, hasta que, antes que salieran a cabalgar, había oído a su tío decirle a su valet. Este no es mi fuete. El mío tiene una banda de oro alrededor. Lo siento, señor, había respondido el valet. Lo tomé a toda prisa cuando hacíamos las maletas para venir aquí, y debo haber traído el de mi Lord por equivocación. Entonces, encárgate de que le sea devuelto a Lord Dorset tan pronto como volvamos a Londres, dijo Cirugo con voz aguda. Y la próxima vez no seas tan descuidado. Lo siento mucho, señor, había repetido el sirviente. Lorena había pensado entonces que su tío exageraba un poco el error de su criado, hasta que al recordar el nombre comprendió lo que aquello significaba. Todo era complicado, pero, de pronto, las piezas de aquel rompecabezas empezaron a ocupar su lugar. Tía Kitty y Lord Dorset. Con razón no había sitio para ella en la casa de su tío, en Berger Square, ni en su casa de campo. Recordó las palabras de su padre. El matrimonio, para él, era un sacramento sagrado que no podía romperse nunca. Una vez había llegado a su casa muy alterado, y su madre le preguntó, ¿Qué sucede, querido? ¿Qué te preocupa? Es la boda que acabo de realizar. Toda la atmósfera era perversa. Sin una sola oración genuina. Sin un solo acto de fe en toda la iglesia. Tal vez te equivocaste. Su padre había movido la cabeza. No, lo sentí con toda claridad. Sabía que la novia se estaba casando por el dinero del novio, y que él aceptaba la situación porque su futura esposa se mueve en un círculo social más elevado que aquel en el que él nació. La madre de Lorena se había levantado de la mesa para besar a su esposo y decir, No debes tomar estas cosas tan a pecho, mi amor. Me gusta que el matrimonio sea un sacramento, una unión por amor, había dicho el padre con convicción. Como el nuestro, contestó la madre, con suavidad. Y así será cuando cases al joven Wilcox mañana. Nunca había visto a dos personas tan enamoradas. Siempre pensé que la novia era una chica fea, pero el amor la ha convertido casi en una belleza. Lorena oyó a su padre reír, gracias al oportuno comentario de su esposa. Para él, ni riquezas ni posición social importaban en absoluto. Solo contaba el amor. Volviendo la mirada atrás, Lorena comprendió que la gente que así pensaba era modesta. Jóvenes, hombres y mujeres, que vivían en el pueblo, o algunos de mejor posición económica, pero que no aspiraban a grandes alturas sociales. Quizá el dinero corrompe, pensó. Pero se dijo que si una persona poseía nobleza de carácter e ideales elevados, no había dinero en el mundo que pudiera corromperla. Entonces se reprochó por ser tan egoísta y estar pensando en sí misma, en lugar de tratar de distraer a los caballeros que tenía a su lado. Se volvió hacia el hombre que se sentaba a su derecha y trató de descubrir cuál era su interés particular. Logró sostener amenas conversaciones con los dos caballeros que tenía al lado antes que la elaborada cena de siete platillos concluyera. En el salón, después de la cena, se dirigió sin vacilar hacia la marquesa de Trumpington, quien le sonrió. —¿Cree que pueda tocar el piano? —le preguntó. —Si lo hago con suavidad para no interrumpir la conversación. La marquesa adivinó que Lorena tenía miedo de volverse a enfrentar a la condesa y le respondió. —Creo que sería una buena idea. Me gustaría oírte tocar. Estoy segura de que debes haber tenido un buen maestro de música en Roma. —Sí, un italiano para quien la música es todo. Lorena se dirigió hacia el piano, que estaba en una especie de nicho. Era un magnífico piano Broadway, y cuando ella se sentó y sus manos descendieron sobre el teclado, comprendió que tal vez no volvería a tener oportunidad de tocar un instrumento tan magnífico como aquel. Estaba, desde luego, a la altura de todo lo demás en Mer. Seleccionó primero la suave música de Chopin. Estaba decidida a no dar a la condesa la oportunidad de encontrar algo que criticar, alegando que interrumpía las conversaciones. Esta noche, Daisy Helingford se veía, no solo hermosa, sino espectacular, y se portaba como si fuera una reina entre las demás damas presentes. Presidía la reunión por derecho propio. Sin duda, pensó Lorena, porque ella y el duque se amaban. A Lorena le produció un extraño dolor pensar en ello. Era el mismo sentimiento que experimentó cuando supo que el duque había sido casado. Pero, tratando de no pensar en ello, se concentró, casi con ferocidad, en la música que tocaba. De Chopin, sus dedos se deslizaron hacia la música romántica de Offenbach, y entonces, cuando los caballeros entraron en el salón, consideró que ya no había necesidad de que continuara tocando, pues ya estaba a salvo de la condesa. Cuando vio que el duque, atravesando el salón, se dirigía a las damas agrupadas en el extremo opuesto, se levantó del piano y, moviéndose rápidamente, salió por el ventanal más cercano, en dirección de la terraza exterior. La noche era muy cálida, sin el menor asomo de viento. Las estrellas salpicaban el cielo como brillantes, y la luz de la luna que bañaba el jardín caía sobre el lago, confiriéndole un tono plateado. Sin planear hacia dónde caminaba, Lorena se deslizó por la terraza en sus zapatillas de satén, descendió algunos escalones hacia el prado y se alejó de la casa. Le parecía ridículo, ahora que estaba sola, haber tenido miedo de alguien, pero no podía permitir que la condesa arruinara la dulce sensación que experimentaba, desde que llegó a Mer. De cualquier modo, parte del sueño se había esfumado, pues reía y oía cosas que no había notado antes y que rompían el hechizo. Es como despertar, pensó Lorena, cuando uno quiere seguir soñando. La historia de aquel cuento de hadas se le escapaba de las manos y temía despertar a una realidad fea y desagradable. Pero el encanto del jardín era como una mano fresca sobre una frente febril, sin importar lo que estuviera sucediendo en el salón, brillamente iluminado, brillantemente iluminado que había dejado ella atrás. Aquí había paz, podía disfrutar de la tranquilidad y de la maravilla de la noche, de la fragancia nocturna de las plantas, del agudo chillido de algún murciélago ocasional que pasaba volando por encima de su cabeza, de la luz misteriosa de la luna y las estrellas, y del sentimiento de que estaba rodeada de seres de otro mundo, aunque no pudiera verlos. Tal vez, pensó, son las personas que han vivido en Mer, las que anduvieron por aquí, como yo lo estoy haciendo, las que salieron al jardín para escapar de sus problemas y dificultades. Quizá había también seres celestiales a su alrededor, que se podían mover entre los mortales e influir en ellos, para que buscaran algo más elevado que su propio egoísmo. Estaban allí, pero fuera del alcance de todos. Al llegar al estanque de los lirios, rodeado por setos hábilmente podados, Lorena estaba sumergida en el mundo de su imaginación. A cada paso que daba, iban desapareciendo todos los pensamientos inquietantes, y se sintió hechizada, porque todo su ser se había elevado espiritualmente. En el centro del estanque de lirios, una estatua de héroes sostenía en los brazos un enorme pez, de cuya boca brotaba un chorro de agua. Lorena escuchó pisadas que se acercaban por el sendero, que conducía al estanque. Contuvo el aliento. Se aferraba a la esperanza de que se tratara del duque. Pero, en su lugar, vio frente así a la luz de la luna, al mayor Fein. El duque se había dado cuenta, al llegar al extremo del salón, de que Lorena había desaparecido a través del ventanal en dirección a la terraza. Comprendía que deseara huir, y le alivió comprobar, al entrar en el salón, que no estaba cerca de Daisy. Se preguntó quién le habría sugerido que tocara el piano, y pensó que tal vez había sido Enid Trumpington, pero se dijo que no podía hacer preguntas al respecto. Pero se dijo que no podía hacer preguntas al respecto. —¿Vas a jugar, Alston? —había preguntado Daisy. Daisy estaba de buen humor esta noche. Tal vez porque pensaba que había ganado una batalla, o porque, en su afán de salvar a Lorena de su lengua viperina, el duque se había esforzado por mostrarse agradable con ella. —Por supuesto —contestó el duque. Pensé que eso era lo que desearías hacer. —Gané un poco de dinero anoche —dijo Daisy. —Pero no lo suficiente. Debes sentarte cerca de mí, Alston, para darme suerte. —Debo ver primero qué quieren hacer mis otros invitados —dijo él. —Ve tú a la mesa grande y organiza todo. Lo hace siempre muy bien. Daisy sonrió. Siempre se sentía feliz cuando el duque la trataba, como si fuera la anfitriona de Mer, que era, en definitiva, lo que deseaba hacer. —Él es mío —se dijo. Y mientras más pronto se den cuenta a todos de que, si lo deseo, puedo impedir que los inviten aquí, será mejor. Mientras se instalaba a todos en sus lugares en la mesa de bacará, Daisy procuró hacerlo de manera que resultara obvio que ella lo manejaba todo a su modo y que era la única que contaba. Tres de los invitados querían jugar bridge y el duque acababa de encontrar un cuarto jugador, cuando notó que Calvin Faye no estaba en la mesa de bacará, como esperaba, sino que salía en esos momentos por uno de los ventanales, en dirección de la terraza. Se había dado cuenta, en un instante, de que iba siguiendo a Lorena y pensó, con repentina irritación, que era poco probable y que era poco responsable de parte de Finn, después de la conducta de Daisy antes del almuerzo, poner a la muchacha en peligro de tener ahora una escena con Sarah Storr. Esta es la última vez que invitaría a una chica joven y soltera a una de mis reuniones. Se prometió a sí mismo. Sin embargo, si Lorena causaba problemas entre sus invitados, no era porque fuera joven y soltera, sino por su atractivo poco común. Pero se sentía responsable de la muchacha y Faye no tenía derecho de estar solo con ella en el jardín, lo cual de seguro enfurecería a Sarah y causaría muchos comentarios, aunque fueran hechos de buena fe, entre los demás. Como por el momento, Daisy estaba muy ocupada repartiendo las cartas, el duque había salido a la terraza, preguntándose qué dirección habría seguido Lorena. Estaba seguro, sin saber la razón, que se había dirigido al estanque de los lirios. Se encontraba en uno de los más encantadores y pequeños jardines creados por su abuela. Aún de niño, a él le había parecido particularmente atractivo. Había otros jardines, uno de hierbas olorosas, rodeado por muros de ladrillo rojo de estilo isabelino, otro de rosas con un reloj de sol en el centro y un jardín japonés, en donde todos los árboles y arbustos eran versiones enanas de las especies, por lo general mucho más grandes. Pero el más cercano era el jardín, con el estanque de lirios acuáticos, y era también, en opinión del duque, uno de los más hermosos. Caminó rápidamente sobre el suave céspedí. Al acercarse al jardín, comprendió que había estado acertado en sus sospechas, pues escuchó voces. Su primer impulso fue reunirse con Lorena y Kelvin Fein, pero al llegar al seto podado, se detuvo instintivamente a escucharlos. —Es un lugar encantador —decía Lorena—, pero creo que debemos regresar a la casa. —No hay prisa —contestó Kelvin Fein—, todos están jugando bridge o bacará, y yo quiero hablar con usted. —¿Sobre qué? —Sobre usted misma. —Yo solo puedo pensar, por ahora, en lo encantador que es este estanque de lirios. —Usted es encantadora, también. Creo que deberíamos volver. No había la menor duda de que Lorena estaba nerviosa, y el duque levantó las manos para separar las ramas del seto que había frente a él. Pudo verla entonces con claridad. De pie junto al estanque, la luz de la luna iluminaba su rostro. Kelvin Fein se encontraba de espaldas a él. —La acompañaré de nuevo al salón —dijo Kelvin—, pero como usted, todo aquí me parece tan bello que quiero besarla. —Nadie la ha besado nunca, Lorena, y yo quiero ser el primero. —No. Lorena no se movió, pero habló con mucha decisión. —No —preguntó Kelvin Fein—, ¿por qué dice eso? —Porque cuando un hombre me bese, me parecerá maravilloso. Pero me gustaría que lo hiciera aquel con quien fuera a casarme. Se produjo un silencio, y el duque comprendió que Kelvin Fein estaba sorprendido. —Creo —dijo él después de un momento—, que va a encontrar difícil saber si quiere casarse con un hombre, a menos que lo haya besado primero. Lorena movió la cabeza de un lado a otro antes de decir, —Puede considerarlo tonto de mi parte, pero estoy segura de que cuando me enamore y ame a un hombre lo suficiente para querer casarme con él, mi corazón lo sabrá. Tal vez tenga razón, pero aún así quiero besarla, Lorena. Deseó besarla como no he deseado nada en mucho tiempo. El duque, al ver que él iba a insistir, se dijo molesto que no lo permitiría. Se disponía a tomar el último tramo del sendero que conducía al jardín cuando escuchó decir a Lorena, —Creo que si la dama que lo ama a usted le oyera decirme estas cosas, se pondría furiosa. Y no la culparía, porque es desleal amar a una mujer y querer besar a otra, ¿no? Si Lorena había sorprendido a Fein antes, logró ahora desconcertarlo todavía más. —Soy un hombre libre, dijo Fein, como si quisiera justificarse. No pertenezco a nadie, Lorena, y nadie puede impedir que desee besarla ni considerarme desleal por eso. Entonces, si no es desleal, es cruel. Yo no quiero ser cruel con nadie. Y, por favor, no quiero que me bese. Su fragilidad, su juventud y el temblor de su voz. Hacían que Lorena se viera aún más encantadora. Parecía tan joven como el Eros Niño del estanque y como si hubiera usado un arma mucho más efectiva que las flechas que el dios llevaba al hombro que el Binfein capituló. —No haré nada que no desee, Lorena, dijo, pero me prometerá algo. —¿Otra promesa? —preguntó Lorena. —La promesa que le arranqué a la hora del almuerzo fue para salvarla, de que la lastimaran si se involucraba con nuestro anfitrión. Lo que voy a pedirle ahora es completamente diferente. —¿De qué se trata? Lorena se veía aún un poco nerviosa. Aún tenía miedo, pensó el duque con inquietud. Como hombre al fin, comprendía que Calvin Fein deseaba algo más. —Quiero pedirle que cuando nos marchemos de Mer, me permita verla de nuevo. —Aquí, como ya habrá notado, todo es muy diferente. En otra parte, las cosas serían distintas. —Anhelo verla, Lorena, más de lo que podría expresar en palabras. —A mí también me gustaría volver a verlo, pero no sé todavía dónde estaré o dónde voy a vivir. —Eso no tiene importancia. Yo lo encontraré. —Entonces, Lorena, podemos realmente llegar a conocernos, como me gustaría que lo hiciéramos. La urgencia de su voz hizo a Lorena decir de nuevo. —Creo que deberíamos regresar al salón. Ella no podía iniciar el camino de regreso a la casa, a menos que él se hiciera a un lado. Dio un paso vacilante y los ojos de ambos se encontraron. El duque, que observaba inmóvil, se dio cuenta de que se trataba de una batalla de voluntades. —Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.